El gobierno de Gavino Cue Montiagudo se negó a reintegrar 97.210.282 pesos que le fueron requeridos por la Auditoría Superior del Estado al registrar diversas irregularidades en su aplicación. De acuerdo con la Cuenta Pública 2015 y el avance hasta el segundo trimestre del año de la Cuenta Pública 2016, los presuntos desvíos fueron documentados en la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, los Servicios de Salud de Oaxaca, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Comisión Estatal de la Vivienda, la Comisión Estatal del Agua y el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. En total, en 2015 fueron cuantificadas supuestas malversaciones por el orden de los 44.438.163 pesos con 30 centavos y en 2016 por 52.772.119 pesos con 46 centavos. Los malos manejos fueron atribuidos a duplicación de pagos, pagos excesivos, erogaciones sin la documentación comprobatoria respectiva, pago por concepto de adelantos de obras que no fueron ejecutadas y el cobro incorrecto de penalizaciones, de acuerdo con la información proporcionada por la auditoría. En sus informes entregados al Congreso del Estado para sus análisis, la auditoría refirió que ha entablado los procedimientos pertinentes para lograr la recuperación del recurso, lo que debería incluir procedimientos penales. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.